Los acontecimientos donde se transitaron genocidios, desapariciones forzadas, discriminación, segregación y discursos de odio por diversos motivos, generan en las comunidades huellas de violencia. Impactan en las subjetividades como traumas, intimidaciones y fanatismos. La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, DAIA, la colectividad armenia y la Universidad Nacional de Córdoba, se unen año a año para generar un espacio colectivo de formación en la Facultad de Psicología, enmarcado en el Seminario Lectivo No Permanente, Subjetividades, Memoria e Historia en torno al genocidio armenio, Shoah, Holocausto y Terrorismo de Estado. Frente a estas heridas abiertas, se busca problematizar y promover la reflexión, interpelando y cuestionando qué significan hoy estas violencias. A través de un recorrido multidisciplinario, se construye memoria colectiva, fomentando profesionales de la psicología comprometidos con una ciudadanía respetuosa de las diferencias, con un fuerte compromiso democrático y la disposición a contemplar y articular con las vivencias de otros.